Me duele el corazón ver y te voy a llorar Por algo que mi cariño no merece Sabiendo que lo amas te traga mal Y con tu sufrimiento él se crece Me duele que le tengas tanta fe Jesús que te ha enredado con mentiras Te juro corazón que si yo fuera bien Podría hablar por ti hasta la vida Tus ojos no pueden verme Ni tus oídos escucharme Las puertas de tu corazón Cerraste con llave Sentir tus sueños con darte un beso Y acariciar tu piel de niña Dejo que ve que este mal es por dentro Como ave cautiva Adiosistemas Masi Presente Coriño Necesito decirte En mi mundo estoy triste Me sé que te he perdido amor Yo no sé vivir Extraño Extraño Tu mirar Y tu sonrisa Y todas esas caricias Que le diste a mi amor Que le diste a mi amor Con el corazón Necesito decirte Que no voy a olvidarte Que aunque te fuiste Porque solo soy de ti Y para ti Necesito decirte Que te estaré esperando Que te estaré esperando Por si existe Una posibilidad De volver Que sabes donde estoy Oh si Mi amor Aquí me esperaré Oh si Mi amor Si pudiera regresar contigo Ven no tardes Si yo te amo No te olvido Ven Oh si Mi amor Aquí te esperaré No 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 te esperaré Claramente Claramente De tus labios Claramente De tus labios No te esperaré Y la felicidad Yo no fui para ti Fue lo mejor Que así te fuera No te esperaré 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 Nena Toda Si bien sabes Que te quiero Vuelve a mi Ya no busques otros senderos Me perdono porque sin tu amor Se me parte el corazón Con solo verte una vez más Yo me conformaría Con solo verte una vez más Yo te daría mi vida Estando el tiempo que vivo sin ti Que ya no puedo más Yo sé que tú tienes toda la razón Y que la culpa es mía Pero que no quieras tú Mis besos llevarás En ti y muchas cosas más En mí tan solo queda la ilusión De volverte a mirar Amor y muchas cosas más Yo no he podido Olvidar tus besos Ni tu linda cara Ni tus caricias Que me acostumbraron A vivir conmigo Ya soy al destino Ya me he salvado unido Y ahora me conformo Y ahora me conformo Y ahora me conformo Con volverte a ver Yo no he podido Olvidar tus besos Ni tu linda cara Ni tus caricias Ni tus caricias Que me acostumbraron A vivir conmigo Al soñar estirto Ya me he saldurrido Y ahora me conformo Y ahora me conformo Con volverte a ver Con solo ver Una vez más Yo te daría mi vida ¡Gracias!